Maluma, baby. O con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te ha agrandado el cuarto. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te ha agrandado el cuarto y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato. Y lo hacemos el rato, lo nuestro no depende de un pacto, difundí solo siente el impacto. El común que te quemas, el cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te ha agrandado el cuarto. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te ha agrandado el cuarto, y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato.